Bueno, se consumó la cremación, no hubo ni entierro. Vamos con una próxima información y es que el presidente de la República, licenciado Danilo Medina, inauguró en Atomayor nuevas aulas para la jornada de Tanda Extendida y Catherine Sánchez nos explica sobre una serie de elementos inconclusos en los planteles que se inauguraron en la tarde de ayer. Con laboratorios de ciencias vacíos, salones virtuales sin computadoras y bibliotecas sin un solo libro, deja al presidente Medina inaugurados cuatro nuevos centros educativos en la comunidad Los Atillos con una inversión que supera los 190 millones de pesos. En cada inauguración de planteles el escenario se repite, ya que solo las vías de acceso a las escuelas son asfaltadas, mientras que las calles de esta comunidad yacen en el olvido. Ay, mire, Puente Chepa Buena tiene un año que leyeron el primer Picasso y todavía estamos esperando el secretario para que venga a comer sus chivos, como él dijo. O sea que la carretera de Vicentillo, el presidente también fue allá, Vicentillo, y tampoco la ha concluido la carretera. O sea que Atomayor, usted ve esa escuela bonita, como usted está viendo ahora, pero en Atomayor no hay de nada. Nos dañaron la calle, nos hicieron todas esas tierras y nos tiraron aquí al frente de la casa. Y ellos nada más arreglaban donde Danilo iba a pasar y no se preocupaban por más nada. Tras el acto, decenas de personas se apostaron en las afueras y demandaron la entrega de apartamentos ubicados justo frente a la escuela, alegando que les fueron prometidos. Ya que fue hecho para los desalojados los atillos, para los hijos de los desalojados. Y ellos lo repartieron la segunda parte, pero fue gente de allá, de Atomayor, de San Pedro, de todas zonas aledañas. Pese a la prisa del gobierno en esta serie de inauguraciones, todavía no todo está listo para el regreso a clases. Katherine Sánchez, NCDN